Y a esto le falta, pues algo más, porque quiero hacer una ensalada, pero el cuerpo, oye, me pide meterle algo de proteína. Un toquecito... marino. No mucho, ¿eh? Yo creo que con esto tendré, ¿no? Bueno, pues con estos ingredientes y un poquito de verde, se prepara en Alba de Tormes una ensalada con nombre propio. Catalina. ¡Ay, qué ver, Nico! Cada vez que vengo, tienes el huerto hecho un secarral. Pero bueno, un secarral, ¿cómo va a estar el huerto? Esto es Castilla, esto es Salamanca, esto no... Es que no falla, tienes que venir justo en invierno. ¿Pero sabes por qué vengo en invierno? Pues no sé, ¿por qué? Porque me gustan mucho tus guisos calentitos. ¿Qué me vas a hacer hoy? Pues hoy te voy a decir una cosa, por venir tanto en invierno, hoy te vas a tomar una ensalada. ¿Ensalada en invierno? Una ensalada. La ensalada de la Buena Catalina es infalible, siempre triunfa, y ya verás cómo te va a encantar. Vamos a coger lo que hay ahora, a ver, es que estoy aquí seleccionando cosas, pues lo que haya, eso es lo que vamos a coger. Pues nos va a tocar echar piedras, porque poco tienes. Hoy hay algunas cosas que ya están brotando, mira la lavanda, la melisa, que te va a venir genial. Para tranquilizarme del disgusto de que no me va a hacer un guisónico. Para tranquilizar un poco. Un poquito de romero, que esto siempre da la suerte y todo. Bueno, luego dices que no hay nada en invierno. Mira cómo está de olivas. Coge unas pocas que no van a venir bien para la ensalada. Yo voy a coger mientras, que tengo también por aquí unos vinagrillos. Esos son tréboles de toda la vida. ¡Qué va! Estos son unos vinagrillos. Mira, esto se lo tomaba la gente para perder la sensación de sed. Mira, tómate uno, lo dejas en la boca, lo masticas, lo vas masticando y tiene un toque de ácido muy rico. Y a mí me gusta utilizarlo para las ensaladas. ¡Qué curioso! Sí que teníamos. ¿Te has probado alguna vez la aceituna así de crudita? No. Pues mejor que no la pruebes. Pues viendo ahí las naranjas sí que me empiezo a creer que sea ensalada de invierno, ¿eh? Yo te había avisado que esto es invierno, invierno. ¿Dónde hay bacalao? Recién desalado, lo acabamos de sacar del agua para poder desalarlo. ¿Y algún truquito tú que sabes tanto? Mira, el bacalao es complicado. Porque a uno le gusta más salado, a otro le gusta más osso. Y luego hacerlo, una vez te queda más, ¿ya sabes lo que hago? Probarlo. Cuando está bien, cuando está rico, es cuando está el bacalao, en su punto. Vamos haciendo algo, ¿no? Hombre. Mira, tú me vas cascando las nueces y yo voy a ir pelando la naranja, ¿vale? ¿Y todos estos son los ingredientes que va a llevar? Bacalao, nueces, aceitunas y lo que hayamos encontrado. En principio esto es lo que hemos encontrado por el camino. Así que vamos latiendo con esto. Si luego pensamos algo o vemos algo en el horizonte, nos vamos a por ello. Bueno, pues yo por aquí veo el guijuelo, a ver si vamos a tener que echarle algo. Escucha, algo habrá. Yo voy a ir cortando también las aceitunas, ¿vale? ¿Sabes lo que es cortar el bacalao? Ahora lo está petando. Ahora lo estamos petando aquí, pero... Lo vamos a unir, ¿vale? Como hacía doña Catalina. Como hacía doña Catalina. Bueno, esta es una versión un poco más ochentera, ¿sabes? Más discopó. Madre mía, ¿cómo estás hoy, eh? He venido de invierno, pero a tope. ¡Ay, no va a ver! Esto que no era tanto castigo, ¿eh? Uy. Elegante. No es uno de tus guisos, pero me ha encantado. Bueno, guiso para otro día, ya sabes. De postre quiero uno de tus embutidos, que me están haciendo ojito. Esos están ahí. Salamanca es lo que tiene. Los mejores embutidos. ¿Me los vas a dejar probar? Venga, va. Venga, va. Venga. Venga. Venga.